Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Mafias Internacionales, toma ventaja de videojuegos en internet. ¿Para qué? Para inducir delitos y someter a sus víctimas, según alerta de la Policía Nacional. Así es, y es que en lo que va de este año, cuatro menores de edad ya han sido rescatados. Vamos a ver esta nota. Inofensivos juegos en línea que son utilizados por inescrupulosas personas para aprovecharse de menores de edad. Cada vez son más los niños y adolescentes que acceden a estos videojuegos, exponiéndose al peligro por estar en contacto con desconocidos. En lo que va del año pasado, hemos tenido 19 menores rescatadas, víctimas de derechos de delitos que se dan por internet. Y este año, a la fecha, tenemos cuatro menores rescatadas y tenemos seis detenidos, todos cruzando prisión preventiva. Uno de los casos más recientes ocurrió en Cusco, cuando un joven de 19 años secuestró a una menor de edad cuando ella se dirigía al colegio. El joven aceptó sus actos ante la policía, afirmando que solo cumplía un reto viral del juego Roblox. Afortunadamente, la niña se encontraba bien de salud. Hay mafias de trata de personas, de pedofilia, que lo utilizan para captar a menores de edad a través de estos juegos. Es una herramienta bien fácil para utilizarlo. El mayor, Evans Velázquez, jefe del Departamento de Ciberprotección Infantil de la Policía, recomienda a los padres de familia prestar más atención a las actividades de sus hijos en internet, ya sea por celular, tablet o computadora. Según estándares internacionales, juegos en línea y correos electrónicos o cuentas, tienen un mecanismo de control parental. Pedimos a los padres que accedan a ese control parental para poder monitorear las acciones de sus hijos. Agregó que la Policía Nacional viene trabajando contra los delitos en internet mediante su área de patrullaje virtual.